hola hola linda gente saluditos especiales miren qué hermosa mañana este día domingo estamos acá desde este gran hotel y después aquí llegando por primera vez a conocer otro paisaje acá estamos en la ciudad de san salvador y nada más y nada menos para llevarles a ustedes estamos ahorita acá estamos ya en los últimos detalles nada más y nada menos ya vamos a ver de quién se trata nada más vamos a evitar esos detalles para que ya quede listo y preparado este cabellazo ya les vamos a mostrar miren nada más ahí tenemos al ñaberito también ahí tenemos la estilista llevándole los retoques a esos colochos nada más y nada menos quién será esa colocha bueno lina gente estamos acá llevándoles con ustedes otro contenido más este día desde san salvador nos hemos venido súper temprano ya nos echamos un sueño porque veníamos desvelados de ayer de estar allá en otro evento pero aquí estamos y aquí estamos ya con todos los poderes aterrizando por estos lados saluditos ahí a todos los que están pendientes siempre a todos gracias por el apoyo gracias mil gracias por apoyarnos como grupo aterrizar tropical ya que gracias a ustedes pues seguimos nosotros adelante gracias al apoyo que nos dan ahí tenemos niña mierna gracias por todo el apoyo a todos nuestros amigos, seguidores, fans, todos los que están ahí siempre pendientes gracias, gracias pedirles que siempre se suscriban a nuestro canal para los que van conociendo a nuestro grupo suscribirse a nuestro canal de youtube grupo para ver cómo ha quedado y ahorita, ahorita les vamos a mostrar a qué vamos a celebrar esta segunda ay no, todavía me dicen que no vamos a esperarnos un rato más vamos a esperarnos un rato más para que la vean cómo ha quedado ya se los muestra bueno ahora sí les vamos a presentar el motivo por el cual nos encontramos desde acá en la capital de El Salvador miren nada más y nada menos la señorita Erika estamos en otro festejo este día a ver cuéntenos qué está sucediendo este día domingo 14 de julio dos metodologías se hacían una cadena para los vivientes de cien meses y ya por fin gracias a dios estamos en San Salvador en el Hilton celebrándolo así entonces, lo diapositivo pero gracias a dios ya estamos preparando con la otra sí para quienes quieran tener un corte de pelo atención maquillaje pestañas así que por las veces que no vieron a Erika en los eventos es porque ella tenía clases y por unas veces logró salir y a veces no así que gracias a todos por el apoyo que aquí lo llevamos a ustedes aunque sea a través de los videos aquí están pendientes a lo que está sucediendo día a día con esas diputas y aquí vamos con la familia miren mi avereto miren ese pelazo ese color de pelazo gracias a la doña Erika así que aquí vamos y si usted se pregunta que no van toda la familia porque aquí vinieron un gran cargamento todo el grupo pero no se puede acá el espacio es muy restringido pues solo permitieron que vinieran los muris de la casa y pues aparte de eso también se paga la entrada entonces como que es algo cariñoso entonces pero aquí estamos ya está grande aventura si estaremos llevando más a ver como que está de todo más adelante y 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 Vamos a ver, pues. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por la invitación. Así que la recibimos con un fuerte aplauso. Es Matilda Neva Línguez. Gracias. Muy buenos amigos. Todos, todos. Gracias por invitarme. De verdad que se me llamaba y me siento súper orgullosa de ver con mis colegas grabándose. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar. Gracias. 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 Gracias.